Nada sobre esta tierra detiene al hombre que posee la correcta actitud mental para lograr su meta. Así iniciamos la información en Noticias 191. Les saluda un servidor, Joaquín Aragón. Detienen a presuntos ladrones y aseguran camioneta robada de empresa gasera en San Juan del Río. El más noticias autocompacto y camión tipo Tortón protagonizan choque en Avenida Central. El más aprueba el Instituto Electoral de Querétaro candidaturas para diputaciones de representación proporcional en el proceso electoral 2017-2018. Que se termine obra inconclusa en Colonia Quintas de Guadalupe, piden vecinos del lugar. El más información, Ayuntamiento San Juanense recibe en sesión de Cabildo a estudiantes del programa Las Niñas y los Niños en el Gobierno 2018. 18 en más, el exjugador de Chivas y seleccionado nacional, el Bofo Bautista, estuvo en San Juan del Río. Da mensaje a la juventud y da la sorpresa a Cristian Orihuela. Va por la Diputación Federal del Segundo Distrito. Este más información, por supuesto, en Noticias 191. Ya inicio con la información de lleno aquí en Noticias 191 y le voy a hablar de un tema del que le dimos a conocer a usted los detalles respecto a un robo. Sí, detienen a presuntos ladrones y aseguran camioneta robada de empresa gasera en San Juan del Río. Vea usted. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río lograron la detención de dos presuntos delincuentes y recuperaron una camioneta perteneciente a una empresa distribuidora de gas y que fue robada con lujo de violencia el día jueves en la comunidad de Lomalinda. La detención se logró en la comunidad de El Carrizo cuando una patrulla realizaba sus recorridos de seguridad y vigilancia logrando avistar la camioneta rotulada y tras revisar la información que arrojó su matrícula se encontró que era la misma que había sido robada en Lomalinda. Es por ello que se realizó la detención de quien dijo llamarse Eduardo Daniel N., de 23 años de edad y que cuenta con antecedentes penales en el estado de Guanajuato, aunado a que fue recluido en el Cerezo de Acámbaro. También se detuvo Arturo N., de 25 años. Ambos fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para los efectos legales correspondientes. Es importante resaltar que el vehículo también fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para que los propietarios puedan reclamarlo tras acreditar la propiedad. De la detención, el secretario de Seguridad Pública, comisario Arturo Calvario Ramírez, enfatizó en que diariamente se realizan esfuerzos importantes para mantener la paz social en el municipio y destacó que los elementos policiales están aportando todo su esfuerzo para evitar que personas que buscan afectar a la sociedad se mantengan fuera de las calles. Es por ello que reconoció la labor de los elementos que intervinieron en esta captura y resaltó que los esfuerzos no cesarán. ¿Por qué estamos donde tú estás? Informa para Noticias 191, Lisset Loza. Así pues este tema. Autocompacto y camión tipo Torton protagonizan choque en Avenida Central. Otro accidente más. Un autocompacto y un Torton dan origen a un choque por alcance entre un Torton con placas 235 DH1 de la empresa Eurologistics y un vehículo compacto color blanco con placas MUY7638. El día jueves aproximadamente alrededor de las 3.25 de la tarde sobre Avenida Central a la altura de la entrada de los vehículos de carga de la empresa Kimberly. Dando como resultado el hundimiento de 30 centímetros de la parte trasera del vehículo particular así como la ruptura del cristal trasero. En cuanto al Torton, únicamente tuvo hundimiento de poco menos de 10 centímetros de la defensa. El conductor del vehículo compacto menciona que se encontraba detenido por el semáforo cuando de un momento a otro recibió el impacto por parte del Torton, ocasionando lo anteriormente mencionado. Se podían apreciar las marcas en el pavimento debido a la desaceleración constante de este mismo. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Abraham Romero. Tengo más información a prueba Instituto Electoral de Querétaro candidaturas para diputaciones de representación proporcional en el proceso electoral 2017-2018. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó los registros de las listas de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional presentadas por los 11 partidos políticos acreditados ante el Instituto para participar en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Las listas fueron presentadas ante el órgano superior de dirección del 12 al 16 de abril por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, De la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, Encuentro Social, Morena, Del Trabajo, Convergencia Querétaro y Querétaro Independiente. Conforme a las resoluciones aprobadas en la sesión extraordinaria, los partidos podrán sustituir personas del género masculino por género femenino, pero no en sentido contrario. Además, podrán solicitar las sustituciones o cancelaciones de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional. En términos de la normatividad aplicable. En conferencia de prensa, el consejero presidente Gerardo Romero Altamirano informó que en el plazo legal para el registro de candidaturas fueron presentadas en los consejos general, distritales y municipales. Del IEQ, un total de 361 solicitudes, de las cuales 130 corresponden a diputaciones de mayoría relativa, 11 diputaciones de representación proporcional y 220 a ayuntamientos. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Angelina Velázquez. Así pues, van pasando los días, por supuesto las semanas, y se acerca el día de, sí, efectivamente, el día en que ustedes, todos nosotros, vamos a tomar la decisión de quién o quiénes nos van a representar. En más información, que se termine obra inconclusa en Colonia Quintas de Guadalupe, piden vecinos de este lugar. Los vecinos de la Colonia Quintas de Guadalupe piden a las autoridades terminar de pavimentar la avenida Avedul y continuación de Calzada del Bosque, obra que empezó a finales de febrero y dejaron inconclusa a principios de Semana Santa. Fernando Flores, Francisco Alcalá y Juan de Dios Huerta expresan que es peligroso debido a que solo está habilitado un sentido, y que la gente prefiere ir en sentido contrario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí reunidos en la Colonia Quintas de Guadalupe y, bueno, queremos hacer una denuncia para que las autoridades tomen control de esta situación. Vinieron a pavimentarnos algunas calles de este lugar y las dejaron a la mitad. Entonces solamente queremos saber si van a venir a terminar o qué pasó y, bueno, les invitamos a las autoridades que tomen cartas en el asunto y, bueno, que vengan a concluir la obra. Esta obra la dejaron así aproximadamente hace tres semanas, más o menos. Más o menos hace tres semanas. Ellos empezaron hace como mes y medio, más o menos. Y nos dejaron, después de Semana Santa, se llevaron las máquinas y no sabemos nada. Ya no subimos nada. Y además es propicio para que, como no es inconclusa la obra, puede ser propicio a que sucedan accidentes, ya que se aprovecha el lado que está plano para vehículos que vienen en contraflujo y han suscitado luego problemas de accidentes. Sí, es problemática esta situación. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Abril Sánchez. En otro tenor, le comento a usted, Ayuntamiento San Juanense recibe en sesión de Cabildo a estudiantes del programa Las Niñas y los Niños en el Gobierno 2018. En sesión de Cabildo, los integrantes del Ayuntamiento de San Juan del Río, encabezados por el presidente municipal, Pacheli de Menegui, recibieron a los estudiantes de sexto grado de educación básica, seleccionados para participar en el programa Las Niñas y los Niños en el Gobierno 2018. Mediante este esquema, el próximo 2 de mayo, 36 alumnos de escuelas públicas y privadas, destacados por su rendimiento académico, tendrán la oportunidad de fungir como servidores públicos por un día y conocer las funciones que se realizan dentro de cada dependencia de la Administración Municipal. Posteriormente, los integrantes del Ayuntamiento aprobaron por unanimidad la petición para autorizar al presidente municipal constitucional, Pacheli de Menegui Rivero, y a la síndica municipal, Marcia Solor Sanogallego, celebrar en representación del Ayuntamiento sanjuanense todo tipo de convenios o contratos en representación del municipio. Con esta medida, se autoriza que el alcalde y regidora estén facultados para celebrar contratos y convenios con instituciones públicas y privadas, así como con personas físicas y morales, a favor de concretar proyectos que benefician a la población sanjuanense. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Lizeth Loza. Y bueno, para quienes gustan del fútbol, especialmente aquellos que siguen a las Chivas del Guadalajara, y bueno, a la Selección Nacional, y más aún cuando hay una historia dentro de este gusto, el gusto de este deporte, el fútbol, el exjugador de Chivas y seleccionado nacional, el Bofo Bautista, estuvo en San Juan del Río, sí, dio un mensaje a los jóvenes. Quien fuera jugador de la Selección Mexicana y también de las Chivas, Adolfo, el Bofo Bautista, estuvo en San Juan del Río, en donde sostuvo un partido amistoso en el cual se enfrentaron los equipos Gansito Sport y Dynamo. Después del encuentro, envió un mensaje a los jóvenes, a quienes sugirió cumplir sus sueños. Contento de estar acá, y toda esa afición y niños que les gusta el fútbol, hay que, pues no, nunca abandonar, sabemos que la juventud ahorita es el futuro de México y esperemos que se les dé la oportunidad a todos esos jóvenes como en estos lugares. No salí de Dolores y algo, era complicado, pero gracias a Dios me pudieron ver algunos visores y lo importante es que no pierdan su sueño y que lo pueden alcanzar, no, de llegar a jugar en prima división. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Abraham Romero. Así pues, la entrevista que se le hizo al futbolista, el Bofo Bautista, que estuvo de visita en San Juan del Río. Cristian Orihuela, bueno, dio la sorpresa, el joven político va por la Diputación Federal del Segundo Distrito. Veamos a continuación los detalles. Dentro del Partido Verde Ecologista de México, hubo un reacomodo, ya que por la paridad de género se impuso en las designaciones que se le cediera el espacio a una mujer para la Diputación Local del Onceavo Distrito que traía consigo Cristian Orihuela Gómez. Así que por las modificaciones que le solicitó el IEQ al Partido Verde, Cristian Orihuela Gómez sube a la contienda por la Diputación Federal del Segundo Distrito, que son San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Angelina Velázquez. En Información Nacional, José Antonio Meade invita, invita nada más a usted para que sea una idea, a Armando Ríos a unirse a su campaña. Vamos a ver. José Antonio Meade, candidato presidencial de Todos por México, llamó a Armando Ríos Piter a sumarse a campaña a través de la red Espíritu Jaguar, que usó el aspirante a candidato independiente para su recaudación de firmas. De manera particular, reitera la invitación a la red Espíritu Jaguar, voces que se han unido hoy en una sola voz, con Armando Ríos Piter. Hoy quisiera, de manera particular, reiterar la invitación a la red Espíritu Jaguar, voces que se han unido hoy en una sola voz, con Armando Ríos Piter, a quien conozco, a quien estimo, con quien he trabajado, a quien le tengo respeto, que me parece que refleja justamente los valores de consenso, de unidad, de emotividad que necesita México para salir adelante. Y los invito hoy para que ese equipo de hombres, de mujeres, de jóvenes, que saben lo que quieren, se unan a este esfuerzo. Este esfuerzo que tiene solamente un objetivo, lograr un México unido. En los momentos de grandes desafíos, hemos demostrado que nuestras mejores horas son cuando se avanza hombro con hombro con los ciudadanos. Ríos Piter declaró que tratará de hacer activismo político en las campañas presidenciales a través de dicha red. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Angelina Velázquez. En información internacional, le comento que 10 mil personas tuvieron que ser evacuadas en Berlín, allá en Alemania, porque encontraron una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades alemanas han acordonado este viernes un radio de 800 metros en torno a la estación central de ferrocarriles de Berlín para proceder a la desactivación de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Esta operación que prevé cerrar un perímetro, que incluye varios edificios gubernamentales y parte del hospital del centro de la capital, requiere la evacuación de unos 10 mil ciudadanos, así como la interrupción del tráfico ferroviario por esta zona, que deberá ser desviado hacia otras estaciones. El acordonamiento y la evacuación arrancaron sobre las 8 de la mañana de este viernes, mientras que las labores de desactivación del artefacto de 500 kilogramos 3, 2, 1 empezarán unas dos horas más tarde, sin que se haya concretado cuánto tiempo se precisará para completarlas. 3, 2, 1 El artefacto fue detectado hace unos días durante unas obras en el barrio céntrico de Mite, en la calle High Distress, y según precisó entonces la policía, su estado es seguro y no existe un peligro directo. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Angelina Velázquez. Hasta aquí la información, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, por estar con nosotros el próximo lunes. Regresaremos con más información y le invitamos a que nos acompañe naturalmente en las cápsulas informativas a lo largo de la semana. A nombre de todo el equipo que hace posible este su espacio, se despide un servidor Joaquín Aragón, que por cierto, no está hecho por uno, tampoco por dos, es por todo un equipo. Pero lo mejor de todo es que usted tiene la última palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!